¡Hola muchachos! Digo, no le ven las manos a Carlos, pero Carlos está saliendo Diciendo hola, saludos pequeños Traemos otro unboxing más de cosas que engordan Pero ustedes quieren que lo hagamos Otro versus más, porque usted lo pidió, usted lo mencionó Usted lo recomendó Y decidimos hacerlo chingosísimamente Y bueno, en esta ocasión le tocó a otras galletas Que son conocidas aquí en nuestro rancho, en México ¿Cómo se les podría llamar este tipo de galletas? Digo, galleta asquerosamente engorradora No, se le llama pues galleta con bombón Pues sí, galleta con bombón es el único nombre que le podemos dar De hecho, a mí me encantan Hay variantes, estas son las fancies, las chidas Hay versión de bombón bien pinche No vienen en esto, vienen en una bolsa Y vienen en un chingamadral y son tiesas Ajá, pero nada más es la pura galleta con un bombón No No suelen ser las cuatro bombones Hay dos variantes, la del puro bombón Y la de los cuatro bomboncitos Y la de los cuatro bomboncitos Pero son tiesas hasta la chingada Mega tiesas, güey De hecho, se parecen más a estas, a las arcoiris Sí, son como estas Ya las Sponch Y las Sponch Haz de cuenta que a ver, cabrón Estás copiando, cabrón Son igualitas Se parecen mucho a las mías ¿Sabes qué? Voy a revolucionar la marca Y te voy a joder Dijo yo, a ver, ¿qué vas a hacer, cabrón? Le puse mermelada Le puse mermelada Guau, güey No, pues evolucionaste la franquicia Yo no recuerdo muy bien Según tú dices Que el arcoiris Es la que traía el sobrecito de mi hermelada Antes sí Para que le pusieras tú a tu gusto Hasta que después Los arcoiris le llamaron Le dijeron, a ver, cabrón Deja de estar reposando la mermelada Yo acabo de revolucionar la marca Le pongo mermelada a mis galletas Y tú estás dando ahora Un sobre de mermelada Como para tratarme de joder la existencia Y el juez dice Está bien, sí, bájale de pedo, bájale de pedo Pues que se compre su mermelada a los putos Ya no les voy a dar mermelada, pues Sí Ya no quiero bronca contigo Sí me gustas Ahora, nuevamente Este producto es de Gamesa Y este producto es de Marinera En otros versus ha ganado siempre Gamesa Ajá, pero creo que hoy va a ser la excepción Primer cosa que... No lo sabemos Primer dato que vemos A diferenciar en cada uno El peso Vamos primero a mostrárselas Estas son las primeras marcas Gamesa de arcoiris Arcoiris Que está el paquete pues demasiado gay Que dice, en la leyenda dice Este... Galletas sabor a fresa Con merengue Sabor vainilla Y... Coco Coco, sí, tienen coco encima Sí Y se llaman arcoiris Tiene 288 calorías El paquete entero Y trae... Son muchas calorías Alrededor de 8 galletas Son muchas calorías Trae 2, 4, 6, 8 8 galletas Son más chicas Si se fijan Estaban más chicas O sea, aquí hay 8 No parece que hubieran 8 Pero sí trae 8 Ahora, se siente ligera Esto casi no pesa No pesa Claro, claro, claro A comparación de su competidor A comparación de la competidora Que es... Esponja tu madre Esponja tu madre Esponja tu madre Se llama Esponja Eh... Que de este traen una promoción aquí De... Que dígate... El empaque está más llamativo Pesan un chinga madral Este... Quizás sea la mermelada de fresa lo que hace que pese No creo Y tiene 456 calorías en paquete completo Y esto tiene... Tiene casi el doble Casi el doble de calorías que tiene Es que el doble de calorías viene así por la mermelada La mermelada te da más calorías Tiene un chinga madral Casi tiene 500 calorías un paquete completo Antes no nos fijábamos en las calorías Pero es sumamente ridículo La cantidad de azúcar que contiene Pero no vale la pena con un cafecito O con un té chay O un vaso de leche Antes no nos fijábamos De niño... De niño nos vale madre actualmente Pero ya de grande te das cuenta Y dices tú no mames ¿Cuánta azúcar nos metíamos? Pues toda la del pinche mundo Toda la que encontrábamos nos metíamos Y bueno... Vamos a revisar estas Las dos Tú a ver estas A ver... Primero déjese con nuestro super mega plato nuevamente de... ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! Sí Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintin Está chido nuestro plato de... O sea, ve esto Ahorita se los va a hacer acercamientos Con asteroides, cabrón No mames Los deja ridículo Esto es como el bebé Malquerido Mamá Vean esto Y el resto es la mamá luchona Mamá luchona pompona, cabrón, así mamada Ahora el mijo, vaya a la pinche escuela Vean esto Se parecen, pero la diferencia es Grandísima Es que cuando las ves, bueno, no, es que desde aquí En la cámara si se alcanza a ver La inmensidad, vean, así Cómo se ven de gruesa unas Y cómo se ven de gruesa, dirás, están aplastadas No, no, así son ¿Tan normales? Obviamente está La embarrada de fresa Eso que ven en medio oscuro es la fresa Que en el dibujo se ve bien perrón Se ve bien natural, así bien chingona Pero en la vida real, vean La falsedad de la vida, ¿no? Bien perro aquí Y acá, no mames Pues es que le embarraron el coquito No, pues se va a embarrar obviamente Pero bueno Pero esto, esto sí de plano, sí A ver, vamos a hacer la prueba De los pinches Ay, esto huele Ay, esto huele bien rico Esto huele a las galletas piratas que te digo, cabrón Huele igual Esto huele deliciosa Huele a galleta genérica ¿Qué es esto? A la galleta genérica del fondo Y huele a bombón Pero huele genérico Es el olor genérico Galleta genérica de Ay, de esta madre Ya se mató De esta madre O sea, huele exactamente igual Y a ver, ¿esta qué huele? Esto me encanta porque Fíjate Ah, esta huele más rico Fíjate, en la parte de atrás Tiene el brand de la marca O sea, Sponge Dice Sponge Sí, ¿y la otra qué dice? Y la otra no dice ni madre Nada más tiene el Arcoiris Con los círculos de arcoiris Y ya, pero esto dice Sponge O sea, gastaron en el brand Y huele muy rico Huele deliciosa Huele muy, muy rico Huele muy sabrosa Milagro Porque normalmente marinera La sueles borrar en sus producciones De hecho, mis perros Les encantan Eso no es buen indicio A mi perro le encantan Las galletas Es como de Ok, eso no es bueno Si a tu perro le gustan Las galletas Estas quiere decir que No crean que son muy buenas No sé A mi perro le encantan Estas No, bueno Estas no De hecho les encantan Estas Las arcoiris No, estas Las dos Bueno, mientras tenga Estos cojincitos Este Que parecen como nalgas Son pompitas Son pompitas Son nalguitas Miren La nalguita La nalguita Nalguita Y bueno Entonces es un chingamadral de azúcar Chingate que es una galleta en el fondo Y arriba tiene cuatro bombones de azúcar Y una plasta de mermelada O sea, imagínate cuántas calorías tiene esto Un chingamadral ¿Qué estás haciendo? Estoy desmadrando para que vean el bombón Este es el bombón Ya la mataste No la maté Ya la mutilé Ahí está Hay perros peleando afuera Este Dios Los bomboncitos Pero bueno Este Vamos a probarlas Se la vuelve a pegarme Ya No pasó nada Vamos a probar Vamos a poner primero aquella Esto primero Yo ya tengo la mía El arco iris Una mordida A ver qué tal está Les digo que huele como la galleta genérica Entonces vamos a ver qué tal está No salga nada Sabe la galleta genérica, güey Nada Yo digo que han de comprar las bolsas Y las dejamos rellenar Además no se las rellenan ahí Los cabrones Sí, salga galleta de abastos Es que no sabían nada No, es que no sabe No tiene sabor En abastos Antes en los bolos Están echando una galleta de estas Y los bombones También le van ¡Duros, duros, cabrón! Entonces no te la quedas comer Los bolos Para que no sean de aquí Son unas bolsitas de regalo Que te dan en navidad Con muchos dulces Con muchos dulces Estos son los bolos Y te dan una galleta de estas Nomás Y te dan una galleta de estas Ahí metida Con todos los dulces Sabe horrible, cabrón Es que no sabían nada Horrible Sí, sabe A horrible El coco nada más Como que sientes Que estás mordiendo el coco Pero no sabía a coco Esta parte que parece Un pedazo de madera, cabrón Sabía No sabía nada No tienes aves de rin, cabrón Sabía cartón Sabía cartón No sabía nada Sabía pil cartón Y esto de aquí arriba Ah Mira, sí es cierto Tienes diferente Esto de aquí arriba El El Bombón y el Nomás sabe a coquito El bombón asesino Es un bombón suculento No, no está rica No, este no es un bombón suculento Sabes las galletas que te daban del niño que saben horribles Sí No me gustan No, no, no me gustan Y están tiesas las cabanas Ven a ver Sí Ahora Estas Tienen más bonita cara Vamos a ver las guarditas Obviamente les voy a volver a quitar Una De estas Para que lo vean Está más suavecito, ¿no? Sí, está más suavecito Con el que esté más fácil Lo otro te gustó Está abajo Ay Ya lo ando deshaciendo Por apetarle de más Sí Vamos a probarlas Vamos a probarlas Yo por andar Destripando la mía Voy a probar la mía Voy a probar Listo Está mucho mejor Pero ¿sabes qué? No, la fresa sí te sabe Sí sabe Te sabe a la fresa Y te sabe a la mermelada Y te sabe a el coco Y la galleta sigue sabiendo a cartón Pero Pero te sabe a mermelada La galleta no tiene sabor en alguno Nomás está como para sostener esto Ajá, está como para Pero Ahí les va Estas madres Está colgando Está colgando Los bombones Por lo menos Por lo menos el bombón rosa Sabe a fresa Y en este no sabe a ni madres Este fíjate No tiene color Me llamó la atención algo No tiene color Ajá, mira Le abrí Y este no tiene rosa Y este tiene un rosa intenso Porque tiene sabor Esta tiene sabor Tanto el relleno de fresa Que tiene aquí Como adentro Tiene sabor Entonces sabe más rica Y dice que también está partida Y está el rosito intenso Ajá, ajá Está muy rica, eh Está muy buena Mucho, muy buena Pero muy dulce Esta es la mermelada Está muy buena Pero está muy dulce, eh O sea, la mermelada Es un toque de azúcar Exagerado, veo Ajá Tiene que estar demasiado dulce Pero está muy rica Ajá Comparada con la otra Está bien pinche Definitivamente Hoy En este versus Indiscutiblemente Tanto en imagen Peso Color Para llamar la atención A los niños Y sabor Las sponge Sí No hay Y fíjate que en otros Había perdido marinera Siempre le hemos tirado Mucha Mucha mierda Marinera Porque bueno Hizo los pastelitos De la perdera de arroz Y esas cochinadas, wey Pero estas galletas Sí están ricas Estas sí La verdad, sí Y la gamesa Se la pelo Y gamesa Pues no puedo hacer Todo bien No chingan No se pasen de rosca Cabrones No todo va a ser perfecto Sí, no Pero no, sí Desde el mismo empaque Desde que lo vas pesando Desde el hecho De que este tiene Mi hermeladita Y este no tiene Mi hermeladita Este Y mira Me gané unas barritas Ah, ganamos unas barritas Ya puedes morir en paz Dice Me ganaste unas barritas Gratis Ah, qué chingón Todavía Las barritas están ricas Las voy a disfrutar Y me gané unas pinches barritas Oye Las barritas también Tienen sus variantes Sí, también Tienen unas de Barcel Que son horrendas ¿Barcel? Sí, creo que eran de Barcel Barcel es el que hace papas, wey Sí, pero creo que Barcel No me acuerdo quién tenía Unas pinches barritas Parecidas y horrendas No me gustaran Nunca me gustaban A mí no me gustan las barritas A mí las barritas me encantan Las de fresa y las de Las viñas son geniales Pero si quieren Hacemos luego un versus También hacemos un versus No sé quién haga competencias De barritas Pero sí deben haber Más marcas, ¿no? Y bueno Nos gustaría saber Nos gustaría más bien ¡Changwich! Un changwich Nos gustaría saber ¿Cuáles de estas versiones existen En su rancho? En su región Debe haber alguna variante Es que estas son Utilizadas en todo el mundo Sí Debe haber una variante Estoy segura Son de esos de que Si eres un alcohólico Y vas alcohólicos anónimos Te ponen estas galletitas Las conoces A huevo las conoces Pero hay variantes Como en este caso Aquí en México Que aquí le pusieron fresa Como para Hacer la única Su versión Como para hacerla diferente Pero de seguro Ha de haber una versión gringa Que también tiene esta Una versión con chocolate En algún lugar De hecho sacaron En algún momento Las de chocolate Acuérdate que las compramos Hicimos también un review Sí, había unas O nos las comimos Y lo hicimos un review Había unas de Esto era chocolate Y arriba también No, no las chingamos Nunca hicimos De verdad Nomás nos las tragamos ¡Chiches dragones! Pero también había De hecho sí Posteamos foto nada más De esas galletas Y ya no existen Como que no pegaron Ya no están No, no pegaron Porque sabían No rendas Esas sí sabían No rendas La neta Entonces Me gustaría saber Cuáles de estas O variantes Los nombres que existen En su región En su país Estaría chido saber Estoy seguro Que deben de existir Estoy seguro Que deben de existir Para que no las digan Oye, de hecho Otra prueba Y ya Ya se atiezaron Ya están duras Y estas están Blanditas todavía No, estas parecen Ven nomás Ven nomás Ya con el aire Se hicieron Ya aguantan madrazos Cabrón Miren, miren, miren ¡No mames! Están súper tiesas Para que vean Que no estoy mintiendo Vean cómo se aplasta Y vean esta Vean esta Vean esto Esto no se aplasta Y esta Esta parece Shishi Shishi de silicona Es silicona Y natural Y natural Es aguadita Pero tangible Chingoncísima Disfrutable No mames Chingoncísima Entonces nuestra recomendación En este caso Es si se quieren chingar Una galleta Mega ultra dulce Que te llena un chingo Y sabrosa Y que le encantan A mis perritos Pues suena sponge 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 Es una recomendación En este caso Este es el versus Del día de hoy Y haremos próximamente Más versus Nos gustaría que nos dijeran En los comentarios Que otros versus les gustaría A ver ahorita que salió Lo de las barritas gratis Ajá No estaría mal Hacer uno de barritas Tenemos uno de papas Este De refresco No hemos hecho No te falta Yo soy chico Pepsi 100% Aunque me reclamen A mi casi ya no me gusta el refresco Carlos no toma refresco oscuro Bueno de cola Casi no me gusta Pero este Igual haremos algunas Pruebas O con alguna edición limitada O con algo así Algo así Así que Sale una de café de Coca-Cola Que digan O sea que ya tenía cafeína Y ahora se tiene de café No mamen Vas a dormir Bueno Y nos gustaría Que nos dijeran En los comentarios Sus opiniones Ya saben que Ayudan mucho Compartiendo este video En todas partes del universo En su Twitter En su Facebook Instagram Síganos también en Instagram Crick Salgo oficial en Instagram Tú Tío Beto Oficial en Instagram También También pueden compartir El link de esto en Instagram O los links En sus amigos Con su trabajo Con quien quieran Saben que eso ayuda muchísimo Compartiendo En donde más puedan Y dando sus likes Eso ayuda mucho Que el canal Siga adelante Y siga con este tipo de cosas También ya está la opción De miembros del canal Entonces para que se sumen También como miembros del canal El presupuesto Es que ya se está acabando la pila El presupuesto De lo que sale De los miembros del canal Ayuda mucho Que el canal Siga creciendo Siga adelante Entonces Gracias para los que están Apoyando también Como miembros del canal Se pueden unir Por tan solo 49 pechitos El mes Lo cual está bastante chingón Y en los chats Transmisiones en vivo Que también suele hacer Beto Pues ahí aparece su nombre En verde Con una insignia Bastante chingón ¿Cómo le pueden hacer? Fácil Aquí de este lado Te aparece una Una pestalleta Que dice Un botoncito Que dice Unirse Le piques Y ya te dice Cómo hacer todo el desmadre Y el pedo Así que estaba bastante chido Nos vemos en otro video Pequeños Cuídense muchachos Díganos en serio Sus próximos versos Y las galletas que conocen Sí Y ver galletas Sí Ver galletas Y las galletas Y las galletas